Y este se dio que se tiene la ciudad chiquitito, lleno de mucho amor, de muchas puertas, de muchas ganas, pero sobre todo con la espiritualidad de la juventud valentina. Gracias a todos los que nos presenten en el pueblo, a nuestros queridos, a nuestros queridos, con estos regalos impresionantes a los malos y a los mil muchachos y muchachas que están en la matriaraca. Y el costo que nos hizo es, ahorita y vamos a dar la patrón de los comunitarios para todas las muchachas valentinas. Que vivan las juventud valentina y que vivan las juventud valentina. Gracias.